Sí señores, en esta oportunidad vamos a hablar de la nueva Benelli Tornado 402 Sí, que a partir del 2023 ya la vamos a tener en todo el mundo y la estamos esperando con grandes ansias acá en la Argentina Sí, tenemos que decir que la marca Benelli, la marca italiana de motos de propiedad de conglomerado de chino de Tianjun presentó su última creación en el mercado de las dos ruedas y hablamos de la deportiva Tornado 402 Este modelo cuenta con un nuevo motor twin un elegante y resistente basculante monobraso y una cámara instalada en la parte delantera de la moto Increíble las novedades que se trae la nueva Tornado de Benelli 402 Un modelo deportivo totalmente carenado con un manillar bajo y un diseño elegante y aerodinámico Se trata de un modelo basado en otro de la firma china con el mencionado basculante y el nuevo motor Bueno, vamos con el motor, sí Es un motor twin de 400 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 48 cb a 10.000 rpm lo que le permite ingresar con lo justo el límite del carnet 2 europeo Justamente es la estrategia de KG, Moto y Benelli para ingresar a Europa con este modelo Y seguramente en este año, a fin de año o el año que viene, a todo Sudamérica Si hablamos del chasis, está hecho de acero y cuenta con una horquilla delantera invertida y un amortiguador trasero regulable También está equipado con frenos de discos delanteros y traseros de la marca Nissin y sistema ABS vigilando ambas ruedas Es muy importante para una conducción segura Bueno, con respecto a la motocicleta tenemos que decir que pesa 172 kilos con tanque lleno lo que hace relativamente ligera en su categoría Además la altura del asiento es de 785 milímetros por lo que esta nueva Benelli Tornado 402 será un modelo a tener en cuenta tanto para pilotos experimentados como para principiantes Bueno, seguimos, seguimos, seguimos con la nueva Benelli 402 La nueva pista que se va a venir a Sudamérica seguramente Bueno, con respecto al panel instrumental es de 4.3 pulgadas con una pantalla LCD a color, tecnología LED con toda la iluminación y un sistema de navegación con conexión USB y Bluetooth para teléfonos inteligentes y una variedad de modos de conducción Es súper, súper completa Y vamos ahora a esta original cámara frontal que está integrada en el Tornado 402 debajo del parabrisas sobre los dos faros LED Esta llamada Dutch filma la situación del tráfico Lo que se filma se puede grabar a través de la aplicación del smartphone Muy completo esto, es una novedad Quizás ahora vengan todas las motos de serie con esta camarita Igualmente esto va a hacer que el precio sea más elevado de la moto Se espera que la Benelli Tornado esté disponible en todos los mercados internacionales a partir del 2023 aunque todavía no se han confirmado los precios exactos Obviamente que esta camarita la va a hacer un poco más salada con otros detalles nuevos como la incorporación del nuevo motor Bueno gente, novedad acá en el canal del Gaita Se viene, se viene la nueva pista cilindrada 400 a la Argentina Como siempre no te olvides de suscribirte, poner un like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!